La irresponsabilidad ciudadana continúa en el sur del país. Durante este tercer fin de semana de confinamiento, en una sola noche en la ciudad de Loja, se registraron tres accidentes de tránsito por presunto exceso de velocidad de conductores, que aparentemente estaban en estado etílico. Se encuentran los dos vehículos en el lugar, involucrados, así mismo se observa que hay daños a la propiedad privada, a la propiedad pública también. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conjuntamente con el municipio de Loja, sancionaron además a algunos locales comerciales por irrumpir el toque de queda. Se detuvieron también a diez personas por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Estamos controlando el cumplimiento por parte de la ciudadanía al decreto que se encuentra en vigencia, que es el decreto 1291. Según los datos de la Fiscalía Nacional, durante los primeros 15 días de estado de excepción, 64 personas han sido procesadas en esta jurisdicción por el incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente. Ubicando a Loja como la tercera provincia del país, con mayor cantidad de procesados, por incumplir el toque de queda. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.